Muy bien gente, hoy tenemos un review de una alternativa para esto Lo reconocen, es el adaptador de Gamecube para Nintendo Switch Bueno, yo tengo el de Wii U, pero es justamente lo mismo Y hoy vamos a ver una alternativa de Naiko, el Retro Controller Hub Así que bueno, pues empezamos con el video Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emili CR Si eres nuevo canal te invito a que te suscribas Así que me sigas en las redes sociales que están en la descripción Gente, para hoy... Gente, y olvidé mencionar que esto es todo gracias a CompuCell Para que ustedes vayan y le den un buen like a la página de CompuCell Y que este producto, este y otro más que veremos mañana Vamos a estar sorteándolos para esta Navidad Así que de una vez quiero ver su like y su suscripción en este canal Y sigamos con el video Ok gente, aquí tenemos el Retro Controller Hub de Naiko Vamos a abrir rápidamente, en realidad no creo que veamos mucho en esto Porque no espero más de el Hub Así que vamos a ver, 1, 2, 3 Muy bien, efectivamente nada más trae el Hub El Hub, el manual Y el Hub, como ustedes pueden ver Es prácticamente igual que el de Nintendo Switch o el de Wii U Vamos a ponernos aquí uno al lado del otro Aquí están Uno es el de Wii U, que es el que ustedes pueden ver Que es el que está arriba El otro es el que es Naiko Son exactamente iguales, gente Ustedes pueden decir Si yo hago esto así rápidamente Cuál es el de Switch y cuál es el de Naiko Cuál es el original de Nintendo Y cuál es el de Naiko Ustedes pueden decir, ¿verdad que no? Efectivamente, esta clase es de Naiko Ustedes pueden ver pues Es un adaptador para este control de GameCube ¿Verdad? Así que vamos a probarlo en el Nintendo Switch Ok, gente Aquí tenemos un control de GameCube original Viejito como el solo Ya un poco gastado su stick izquierdo Y acá tenemos un control viejo como el solo Estas veces se lo reconozcan Esa marca, marca Husky Que fue el líder en productos alternativos Para las consolas de GameCube Para Play 2 y Xbox Al principio del año 2000 tal vez Bueno, pues yo tengo este control de Husky Para GameCube Como ustedes pueden ver También tiene la entrada de GameCube Este control de Husky No me sirve en el adaptador de Wii U O de Switch original Así que vamos a realizarlo también con el Naiko Para ver si funciona Y también obviamente vamos a probar El control de GameCube Para ver si funciona Tanto en el adaptador de Wii U Original de Nintendo Y en el de Naiko Ok, después vamos a probar el adaptador de Wii U Solamente para darles un entendimiento De cómo se pone Usted conecta los dos USBs Atrás de su Nintendo Switch Muy bien Ahora vamos a conectar el control de GameCube Aquí está el adaptador ya conectado Muy bien Y con el control de GameCube Vamos a mover un poco Y ahí está ya funcionando a la perfección Vamos a ver cómo lo reconoce el Nintendo Switch Vamos a buscar Cambiar modo sujeción Vamos a Aquí está Ahí lo pueden ver Lo reconoce como un USB Siendo el control de Nintendo Switch Así irá a funcionar el adaptador de Naiko Así que ahora sí vamos a hacer la prueba Vamos a quitar el adaptador de Wii U Ok, muy bien gente Vamos ahora con el de Naiko Aquí está el adaptador Vamos a conectarlo igual Atrás Uno Muy bien Voy con el segundo USB Dos Ahí está Aquí podemos ver que está conectado ¿Verdad? Vamos a conectar el control de GameCube Que por cierto Talla un poco más que en el adaptador de Wii U Es un poco más La entrada Es un poco más socada Entonces En meter el control Es un poquito Hay que meter un poquito más de presión Así que bueno Ya está conectado Ahí podemos ver en los controles Cambiar el modo sujeción Aquí tengo el control de GameCube Y ahí está ya reconocido Muy bien Funciona a la perfección Muy bien gente Permítanme que me vaya de nuevo A utilizar el adaptador para GameCube de Wii U Para probar este control Husky Que es un control third party Muchos reconocen la marca Husky Husky fue el líder de productos alternativos Para las consolas en el año 2000 Play 2 Xbox Nintendo GameCube Todo eso La mayoría de cosas alternativas Eran marca Husky Así que vamos a conectarlo Primero que todo Al de Wii U Y el control No funciona No sirve No puedo hacer nada Con este control Ahora hagamos la misma prueba Con este control alternativo Pero en el adaptador de Naiko Ok Aquí tenemos de nuevo El control de Naiko Este Conectado al Nintendo Switch Vamos a conectar el Control Husky Que aquí tenemos Ahí está conectado Y Efectivamente Aquí tengo el Husky Efectivamente El hombre funciona Así que ya Toca Gente Toca jugar Smash Con este control Y probando obviamente Los dos controles Tanto este Como el de GameCube Usando el adaptador Naiko Jugando obviamente Smash Ah bueno Gente En el Nintendo Switch Se puede utilizar El control de GameCube Para cualquier juego Antes en el Wii U No se podía Solo era muy específico Para Smash Aquí he estado revisando Y la realidad es que Funciona para todos los juegos Así que bueno Una ventaja más Para usar sus controles Viejos en el Nintendo Switch Vamos a probar Smash De una vez Ok gente Aquí tenemos El hermoso Control Husky Y Obviamente A Sephiroth Que va a ser Mi nuevo personaje Favorito de Smash Aquí vamos a hacer Unos combos Aquí tenemos conectado Obviamente El retro Controller Hop A nuestro Nintendo Switch Así que vamos a hacer Unas pruebas Primero con el control Este que no es original Vamos a hacer unas pruebas Ahí Funciona bien Tiene el modo turbo Por cierto este control Un modo turbo Que es bastante singular Igual Usted mantiene apretado El botón Para hacer Para que haga Como automáticamente O si Quiere nada más Mantiene el botón apretado Y el A Y el hace todo automáticamente Esto no tiene nada que ver Con el Hop Pero Interesante que si funcione Y eso es porque El adaptador de Wii U No reconoce Este control Este si Entonces Me pareció muy interesante Entonces vamos a hacer la prueba Posiblemente si funciona bien Verdad Y vamos a cambiar rápidamente Ahora al control De Gamecube original Muy bien gente Aquí tenemos ya A Sephiroth Con el control de Gamecube original Como ustedes pueden ver Y funciona perfectamente Vamos a pelear un poco Ya en serio Con El Pues El control y el hop Conectado O sea que tal nos va Muy bien gente Aquí tenemos El control de Gamecube Conectado con el Naiko retro hop Controller Y Retro controller hop Y funciona perfectamente Yo no veo ningún problema Con esto No hay No siento ningún lag En realidad Pues Siento que está Muy bien Aquí el famoso Hermosísimo Ataque de Sephiroth Que Sephiroth Es hermoso Dígame si no Sephiroth es el Personales que yo he visto De verdad que si Me encanta Sephiroth Es que soy muy fanático Yo de Final Fantasy 7 Disculpen Pero si Realmente Este No es un problema Si pierdo No Seriamente No es un problema Pues Del Del hop Para nada Responde perfectamente El control de Gamecube Con este hop Es realmente muy útil Y bueno pues Pienso que el adaptador original De Nintendo Switch O el de Wii U Cuesta un poco más conseguible Sin embargo Este está muy cómodo de precio Lo vi Muy Muy cómodo de precio En El Este En Compusel Así que la verdad que si lo recomiendo Funciona perfectamente Para aquellos fanáticos Del Smash O ahora cualquier En realidad cualquier juego Sirve Con El El control de Gamecube Pues Le va a funcionar perfectamente Este control Y El adaptador También Así que Gente Realmente recomiendo Este hop Funciona a la perfección No tengo ninguna queja Alguna de este hop Y Bueno pues gente En realidad aquí Aquí yo estoy nada más Viendo como hago Para no perder en contra De Joker Pero El review Ya tuve que Terminado Lo que pasa es que Estoy super feliz De usar a mi Sephiroth En Nintendo Switch Con el de Smash Brothers Así que sin más gente Sigamos con el video Muy bien gente Ya les puede revisar El retro controller hop De Naiko Quedemos satisfechos Con el producto Recuerden que está en Compusel Y este video Gracias a Compusel Así que Ahí lo tienen De verdad Me pareció que Es bastante funcional Recuerden que también funciona Para controles más viejos Y de otras compañías Que no sean Nintendo Este Para poder conectarlo Aquí Me pareció bastante bueno Y bueno gente Sin más Gracias por like Y dale a comentar En sus suscripciones Recuerden que Esto lo voy a estar Sorteando Junto con otro Producto Que vamos a ver mañana Sin más Nos vemos en el siguiente video Bye Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil